¿Cómo es posible, me digo ahora a mí mismo, que unos hombres de talento, pues, es indudable que había muchos entre ellos, que unos antiguos ministros que había gobernado y otros que se formaban para gobernar un día, que pudiesen dar crédito a semejantes farabayas, o que según el buen sentido de la multitud, no nos hayamos reído a sus bigotes? Pero no, estábamos encaprichados y firmemente convencidos de que tocábamos al término de nuestros deseos, que este momento se acercaba, que era infalible, y que sólo con dejarnos ver todos se humillaría a nuestros pies, persuadidos de que nos aguardaban con la mayor impaciencia a llegar aquí. El emperador, que me había interrumpido varias veces para rirse y chocorear, me dijo con seriedad, Realmente, el bosquejo que usted ha delineado debe ser muy fiel, pues, estoy viendo el retrato de muchos de ustedes. Si, amigo mío, se ha dicho sin insultar a nadie, la jactancia, la credulidad, la inconsecuencia, y una misma tontería, a pesar de todo su talento, se puede decir francamente que son su verdadera herencia. Cuando algunas veces, queriendo divertirme, me ha venido a ellos poniéndome a su nivel para animarles a hablar con confianza, yo mismo les he huido en tuyerías, haciendo con suya. El emperador, todo lo mismo que usted me está diciendo, todo lo he contra sus reyes, todo enterito habita, había pasado a mi persona, me decían y afundía en adelante, y hacer cuanto me diste la gana, seguro de que no encontraría el menor obstáculo, salvo un puñado de incorrigibles. Generalmente, Billy ve en diapos. Esta contra revolución tan temida, me decía otro, para mí no había sido más que un juego de niños, ni me había costado el menor trabajo. Realme, de convasión, un puñado que apenas podía contenerme, pero él hablaba con la mayor sinceridad, persuadido de que tal era la opinión, y un que la generalidad pensaba como él. Pero, siga usted, la aparición repentina del duque de Brunswick, en cubranza, y la llegada del rey de Prusia, al frente de sus tropas, llenaron de placer y esperanza a toda la emigración. Al fin, el cielo había oído nuestras obvias decir, y vamos pues a entrar en la tierra prometida. Prometida, sin embargo, los hombres de juicio experienciaban a ti. Sin ahora, es de luego que nuestra crisis tendría el mismo resultado que otros semejantes que nos presentaba la historia, y que al cabo no seríamos más que instrumentos o pretextos para los extranjeros que sólo buscaban su interés sin que el nuestro les moviese a dar un paso. Miser de Casales, que en poco tiempo había aprendido mucho, nos dijo muy energicamente, nos extasiábamos mirando los prusianos que desfilaban por las calles de coblanza dirigiendo a nuestras fronteras. juventud insensata, nos decía admirar con simpatía esa tropa y todo su aparato, su marcha, os alegra, más bien debería estremeceros en cuanto a mí. Quisiera ver el último de estos soldados sumergido en las aguas de Arran, infeliz el que llama al extranjero a su país. Oh, amigos míos, continúa con vehemencia. La nobleza francesa no sobrevivirá. A esta desgracia tendrá el desconsuelo de morir lejos de la luna. Yo soy tanto o más culpable que los demás. Lo veo, hago lo mismo que todos, pero no puedo complacer, sino porque no puedo impedirlo. Lo repito, infeliz el que se dirige al extranjero y se fíe de él. Estas últimas palabras eran un oráculo de sabiduría. Muy pronto la experiencia nos habría conocido si hubiésemos estado menos alucinados o si hubiese sido dable que una multitud pudiese reaccionar y obrar bien, pero nuestras miserias nos habían condenado a enriquecer la historia con una lesión tínea de la meditación de los hombres. Muy bien podíamos reunirnos hasta 20 o 25 mil hombres armados y ciertamente que semejante basa llena de ardor, de nuedo y buena voluntad, combatiendo por sus propios intereses acorde con los elementos simpáticos del interior, obrando contra una nación desconcertada en la confusa agitación de unos derechos modernos todavía no consagrados, ni seguida bien entendidos, podían dar golpes decisivos. Pero nuestra fuerza, nuestros buenos resultados y su prontitud no hubieran convenido a los extranjeros y por lo mismo, bajo el pretexto de esta misma influencia y para ponerla en movimiento, según decía en varios puntos, a un mismo tiempo, nos inutilizaron dividiéndonos o por decir lo mejor, nos hicieron prisioneros en medio de sus respectivos ejércitos. De suerte que seis mil de nosotros se dirigieron contra la Asacia bajo las ordenes del principio de conde, cuatro mil con el duque de Bourbon debieron operar en Flandres. Y los restantes dosis o quince mil se quedaron en el centro con los dos hermanos del rey para atacar la champaña.